Ese fútbol total que tiene Gabriel Magaliades de 10, a Berkamp de lateral derecho A Usin de 9, puff Johan Cruyff estaría orgulloso de ti, Gankris Allí lo toma Locatelli, va yo Ibrahimovic, plantear Ibrahimovic, ya fuera Que rico Un muy buen pase hermano ¿Cómo no fue gol? ¿Cómo no fue gol eso de Zmata Gibrajimovic? La rosa de Guadalupe La rosa de Kiamadupe Fue el airecito de Bunkris El aire del pecho frío, de los del Arsenal Berkamp que no podía, balón para Matías Perín La manda hacia arriba Perín Ibrahimovic que buscaba en lo alto, recupera el Arsenal Balón para Titian Ruiz, dentro de la Ay Marín, la concha de mi madre Qué bueno Va corriendo Shaka por la diestra La va a alcanzar No, no joda, no es falta ¿Qué cojones fue eso? No es falta, estamos yendo a la pelota ¿Cómo que no es falta? ¿Cómo que? Se le arranca ahí el tobillo Una huevada Era para Marín Falta de criterio del admin No miras el balón Pero va con la intención de ir al balón Va con toda la intención de arrancarle la pierna Le va a pegar Thierry Henry 50 minutos centro Arriba Y la paté Se vio Y desvió Goal 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 Arsenal Eh Locatelli va con este muchacho ¡Arajo! Decídase hombre Que no se puede Muchacho El Team Marín ahí estaba Team Marín a ver a quién marca Ok Ya que tengo la oportunidad Quiero que Henry y Berham Se abran a las bandas Has estirado O sea eso Aléjense Como si tuvieran COVID ¿Con el balón o sin el balón? Sin el balón Con el balón Compartiendo Con medio balón Con una pelota de tenis Aléjense Ya pero es que sin balón Henry está en medio No me importa ¿Qué hago? ¿Entonces qué? Lo muevo para acá Deja así Deja así Bueno está bien Ya lo corregiste No déjame Henry ahí Déjame Henry ahí Déjame Henry ahí ¿Dónde es ahí? Ahí donde está En la esquina Regañado Ya El balón está acá Y acá Lo mandaron al Lo mandaron al rincón Con las orejas de burro A titía Henry Ya deja así Vámonos Está bien vamos A ver Por la zurda Chirny Martin Udegaard Que la aguanta Udegaard que mete el cuerpo La deja para Henry Buen giro Chirny centro Ay ¿Qué pasó? Ah se Estaba demasiado emocionante Y se cayó Se cayó Pasó lo de la vez Se cayó Se cayó ¿Cuánto faltaba? Se perdió el partido ¿Cuánto faltaba? Pero se cayó Se cayó ese cerrado Como medio ¿Verdad? Sí, sí lo voy a saltar Here we go again Dame un segundito Porque no quiero que pase un gol En este rastro Bueno Ya dame un segundito Ya Nosotros esperamos De todas formas Esto es transmisión No podemos hacer nada Esto es transmisión también Sí, pero O sea Yo no la controlo Ya Bueno Estamos 3 a 3 Amigos y amigas Para quienes Estamos 3 a 3 Aunque no parezca Ya Franklin Tú eres el dueño del botón Tú decides Cuando se pita el partido Es tu responsabilidad No mía No juega Listo va Para quienes Recién se conectan Este partido Está 3 a 3 Hubo unos problemas técnicos Finhan que es 3 a 3 No se ve Pero estamos 3 a 3 ¿Y se va a jugar Hasta los cuánto? Va yo Gira va yo Buena para King Se va King King en el área ¿Qué? Lo que acaba de tapar Leno es un hijo de puta Y lo que acaba de tapar Leno es un hijo de puta Y llama Que comienza a perder Los papeles Tremendo Leno Para mantener Al Lárcer Pero con los dedos Saque de esquina Con las uñas Una uña encarnada No me acuerdo Lo haré en una pausa Que lo haré un poquito más adelante Aunque tengo que estar consciente Que estamos en un minuto Más adelantado ¿No? Centro arriba Cabeza azul Ufa Porque aquí le pegué No No Que se rehace de su error Alexandro Allí va Alexandro Locatelli La deja para Di Bala Allí la toma Di Bala Sale la defensa Del Arsenal Franklin ¿Qué minuto Estamos en realidad? Estamos en el Estamos en el 61 Estamos 12 minutos Ya listo Estamos a los 60 minutos Se terminarían en el 78 Desde el 78 es tiempo extra Estamos en el 61 Chiellini Se equivocaba en la entrega Atención Se viene el equipo Del Arsenal Para Verkamp No le pega 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 Bien Lo que se demoró Dennis Verkamp Para acomodarse Paso a la derecha De forma increíble Tiro de esquina Para el Arsenal Balón peinado King que la baja Salas que se puede escapar Y se me dio Salas 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 Eso Ahí Bien pegaditos Ahí para que puedan chismosear Entre ellos Ese 4-1-5 Como en los viejos tiempos Muy bien Fútbol moderno le dicen Yo no tengo ningún cambio Centro de ver Que no se pate Que no se pate Hacia el medio Y la cierta ¡Curre! 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 ¡Y se puede un salito Que esa! ¡Aquí no puede! ¡Centos así se ven aquí! ¡Quién! 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 Tenías tantas formas De cerrar el partido Y ahora hay 5-3 ¡Mira hay 5-3! ¡Mira hay 5-3! ¡Mira hay 5-3! ¡Ya habías la gran posibilidad! Sí, el 5-3 Sí, es cierto Estamos 4-3 Para la gente Que no sepa contar Estamos 4-3 Pero la gente Hay gente que no sabe contar Hay gente que no sabe contar Estoy perdido Como mi rendimiento En la mufas ¡Ay! Este es Bergkamp ¡Bregard! Y Henry Henry La pierde el equipo Del Arsenal Ahora el balón es de King Roberto Baggio Viene para King Giró de King ¡Alas! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Juventus! 5-5 Y la caizón El Marcelo Salas Con potencia física Protegió Bienesférica Y se la llevó Espíritu contra Vino Defiló perfecto Es urna cruzado Adiós y a guías Juventus 5 ¡Tarcer! ¡Tres! Hazme un favor Haré algo que todos 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 piden Nadie se atreve Ponme a Ramsdale De 9 ¿A quién? Ah, pero Así no es el chiste Ahora quiero Así no es el chiste Así que no es el chiste Sin que dejen de ser defensas Ok Y ponme Tácticas ofensivas ¿Vale? En línea ofensiva Ponme la defensa Lo más Súbela Súbela al máximo Igual que a distancia Con el balón Esa vaina Ya Esto En ataque también ¿En ataque qué hago? ¿En ataque? Pero eso es otra cosa Déjame importar Súbela No me importa Ok Vámonos Yo tampoco voy a tocar nada Aunque eres capaz De meterme dos goles ahorita La idea es esperar Que casi En la canción En la canción En la canción ¡No! ¡La escucha! ¿Qué se le ha hecho? Espera ¿Qué dice el árbitro? Saque de arco Ya no te quedan pausas Saque de arco No, a ver No tengo pausas No, escúchame Yo tenía la mía Pero Úsala tú Te quedo un cambio Te quedo un cambio Amable Gracias Quiero que Quiero que Cambiar de posiciones A Lennock Por Berkham Mira No quiero ni siquiera Tener defensas Todos que sean volantes No se puede No se puede ¿Cuántos mínimos necesito? Dos ¿Dos? Ajá Entonces Esos dos centrales Que sean Medio Ya ¿Qué es esto? Vámonos Dicen lo lograste Finalmente ganaste Un gol más te va a hacer Alguien que siempre estaba feliz Que siempre estaba sonriendo Alguien supo mantenerse fuerte Este ya mal hizo daño Con gris táctico Pónganse por acá No necesitas tu flaca Que tenga que ver Este desmadre ¿Qué es esto? Henry la deja para el arquero Sería muy Sería muy No le des una falsa A estos maricones Antes de 10 minutos Por suerte el pez No deja que no tengas arquero ¿Te activo todos los ataques? Allí le va a pegar Henry Henry El cabezazo hacia atrás Henry Le va a quedar el Není Otra vez Henry Organizando el juego Henry Henry que bien la hizo Para el Není ¡Ernett! ¡Ay, gol! ¡Gol! 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 Apareció el Není En minuto 80 Para decir Que el Arsenal Tiene vida Que la esperanza Está allí Gran giro Definición de la ejecución Para poner Juventus 5 Arsenal 4 Me estoy repitiendo un montón Debería regalar eso En mi pausa Enrique a la baja La pretendía Rumsdale Y ahí está Kielin Y que la manda Hacia arriba Cabezazo hacia el medio Udegaard Inquitea Juan del Gáez Viene para Leno ¡Ay! En qué momento Leno Apareció por allí ¡Qué falta! ¡Fuelta! 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 ¡Cobre una falta! Eso Leno 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 Con el chito ¡Esta huevada es absurda! ¡Esta es absurdo! ¡Me va a pegar Enrique! ¡Fuelta a la cancha! ¡Noooo! ¡El arquero! ¡Ay! Yo no puedo relatar más esto ¡Y pa' concha! ¡Cuántos minutos extra diste, bro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arquero! ¿Cuánto falta? En algún momento lo puso al arquero suplente de... ¿Cuánto falta? De... Delantero, eh ¿Cuánto falta? No sé que no está el tiempo Pero ¿cuánto tiempo extra diste? Pero deja ver el tiempo ¿Cuánto tiempo extra diste? No... Ah, al 83, dije Pero por eso, ¿cuánto tiempo extra diste aparte? O sea, 5 minutos 5 ¿Por qué eres así? ¡Cortalo! 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 ¡Ni Penal! ¡Carleno! ¡Una jugada fantástica! ¡Una maldosa! ¡La movió el slalom! ¡El cambio de perfil! ¡Y el centro! ¡Para que llegue Ramsey ¡El común delantero de toda la vida! ¡Amigos y amigas! ¡Untro vencido! ¡Desde la Ritaguardia llegó el gol! ¡Fuego de mierda! ¡Ramsey, el empate! ¡Estamos 5 a 5! ¡Una locura! ¡El centro de mayo! ¡Centro arriba! ¡Por favor! ¡No! ¡Cabezazo! ¡El arquero! ¡Fuevo de Gart! ¡Fuevo de Gart! ¡Fuevo de Gart! ¡Fuevo de Gart! ¡Fuevergan! ¡Fuevergan que acabo de tapar el gol del partido! ¡Te odio aún, Chris! Te veo con toda mi alma en este momento, huevo ¡Esta partida de mierda me va a perder toda mi vida! ¡Dentro! ¡VAMBELL! ¡Ay, que te comiste! ¡Era la lasaña! ¡Lo que tapó Bergan, huevo! ¡No tiene sentido! ¡No tiene habilidades de arquero! ¡¿Cómo lo tapó?! ¡Ultra ofensivo! ¡Tien segundos! ¡Pelota hacia arriba! ¡La pretende Henry! ¡Se la va a llevar Henry! ¡En la última! ¡En la última! ¡En la última! ¡No, que te leto! ¡En la última! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Me la vas a dejar! ¡Me la vas a dejar, basura! ¡Es la última! ¡No, ya fue ya, acabó! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, bueno, hubo falta! ¡Termínalo, termínalo! ¡Cuéntame los segundos! ¡Termínalo, termínalo, ya, ya! ¡Voy a estar en la segunda! ¡No, anda, anda, ya! ¡Basura! ¡Termínalo, termínalo! ¡Míralo, ¿no? Sí, ya voy a ponerlo para que termine! Voy a ponerlo para que termine. ¡Ya está en tiempo acabado! ¡Ya se acabó! ¡¿Por qué no se acaba el partido?! ¡Ya se acabó, Lopu! ¡Es que mira los minutos! ¡Ya está en tiempo acabado! ¡No se acaba! ¡Ya, ya voy a decir! ¡Se acabó! ¡Amigos y amigas! ¡En un partido increíble! ¡Terminó, terminó, 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 terminó! ¡Terminó el compromiso! ¡El Juventus y el Arsenal! ¡El Juventus está bien! ¡Había empatado 5-5! ¡Pasó de todo, eh! ¡Los arqueros acabaron de delanteros! ¡Uno de ellos hizo gol! ¡Se fue la luz! ¡Cinco goles por lado! ¡Ya estoy eliminado! ¡Estoy eliminado! ¡Estoy eliminado! ¡El Arsenal a la señal un puntazo! ¡Y de hecho! O sea, lo que me llega el huevo es que Gunkrieg no le sirve este punto. ¡No, no me sirve nada! ¡No, ya quedó eliminado! ¡Ya quedó eliminado! ¡Te odio! Pero, 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 pero las risas no faltaron. ¡Hijo de eso! ¡Sí, ya! ¡Ahora! No, 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 yo, o sea, quiero que entieras una cosa, yo no te eliminé, arruinaste mi clasificación. ¡Oh, yo sí! ¡Tú no me salvaste, arruinaste mi muerte! Comencemos la rueda de prensa. No salvaste mi vida, arruinaste mi muerte. Muerte, exacto.